Hola, hola, aquí estamos de nuevo en Paranoia, en un nuevo video, en una serie nueva que se va a tratar de Free Fight, jugando aquí con todos los compañeros, aquí todos los integrantes del Team Paranoia. Vamos a jugar una escuadra, una clase, una clase, una clasificatoria, perfecto, una clasificatoria, y le vamos a dar todos a listo para empezar un juego bueno. Eh, denle todo listo, por favor. Escúchalo a Oscar saludando. Entonces, vamos a iniciar acá. Vamos todo listo, por favor. Vamos a iniciar un buen juego. ¿Quién no está dando listo? El ángel. ¿Y tú? Cinco años después. No, yo sí, lo tengo listo. Eh, yo creo a... Ángel, un poco... El ángel. No. ¿Cómo estáis bien? ¿Cómo estáis bien? ¿Cómo estáis bien? ¿Cómo estáis bien? Cuando hay problemas técnicos, ¿no? ¡Ah! Listo, ahí está. Problemas técnicos, güey. Me voy a escribir... Ángel en el listo. Ah, bueno, la güey... Ah, yo no le voy a estar listo tampoco. Idiotas. Bueno, está listo el ángel, así que no importa. Eh... Reclamar. Dale, ¿cuándo grabamos? Es que estamos grabando. ¿Qué lo quería saludar? Sí, sí, a todos. Como ven acá... Ya tenemos un clan. Un clan llamado Totowa. Obviamente, pues, imbécil de mierda. Si no, no tenemos que escuchar. Yo lo quería escuchar. Hostia. Están peleando ahí, pero bueno. Aquí tenemos un clan, nuestro clan. El puto clan. Acá muchos, unos cuantos amigos de integrante. Parece que ya se ha enterado que debe darle listo el señor acá. Me parece. A ver, ¿cuándo le da listo? De la verdad. De la verdad. Ya estamos con problemas. 40 minutos. No sé qué problema. Ya, ya, listo, listo, listo. Ya parece que ahí se arregló la cosa. Me parece muy bien. Bueno, Oscar, ¿está contigo? Sí. Podrían activar la cámara para que sea más chistoso. Y cámaras no existen. Ah, de verdad. Ven, Catwea. Que chica, estoy con el micrófono y puedo hacer una SPR aquí en vivo. 40 minutos esperando. Ay, ay. No, no. Bueno, aquí estamos empezando, emparejando. Ay, bueno. Parece que es de escuadra linda la cuestión. Pútala, vea. Emparejando. Bien, esto empieza bien. Esto es excelente, me encanta. Como si somos una escuadra, los buenos no tienen miedo. No tienen miedo, si somos bacanes. Partimos mal, ya, bueno. Vea, no, es que rato. Un desastre, un desastre. Partimos mal. Por la garenda siempre tirando la vela. Bueno, ahí está. Ya, ya, ya. ¡Vamos! O sea, hay que subir... Obviamente aquí somos super pros, que terminamos siempre último, así. Vamos a usar la estrategia de... Sí, ya no voy a hablar tanto, pues sí, el Oscar es el que presentó. Ah, pero si esta guay era la vida después. Hable lo que quieran. ¿Y cuando has visto un gameplay que no se hable? Igual acá nosotros usamos la estrategia de no encontrarnos con nadie para ganar. ¿Por qué soy una mujer? ¿Una muy buena estrategia? Ay, que pura suerte esto. Ya. Mira que sea lo que sea, ven. Hace mil años que no juego esta mierda. Chucha, no se juega en Free Fire. Seguramente perdamos. Me conformo con que artes... ¿Cuánto no juego Free Fire más? Me estoy pidiendo mucho, güey. Es primer lugar, es primer lugar. Oh, el imbécil, güey. Oye, Oscar. Oscar, el Milo dice que estoy yo y vamos a perder. Yo estoy muy de acuerdo. ¿Ya, en dónde? No sé. Ay, aquí te bajas una buena suerte. No veo al Oscar y no veo al Oscar. Yo no veo a... No. Ahí está. Ahí está. Ya. Marquen. Dale, yo, yo, yo marco. Allá. Estamos siguiendo, estamos siguiendo al ángel. Yo estoy siguiendo. Dejar de seguir, saltar. Yo estoy siguiendo al Oscar. Hostia, que el 3, el Milo ya se fue. Se fue la chucha, el Milo. Ah, no, no me tiene nada. Acentosa, entonces. Sí. Vale. Nos fuimos a una de las áreas más pobladas. Madre mía, este es genial. Si bien armado en la calle, agárranos. Con la idea de arrancar para allá. En tanto. Después. Bueno, a lo yo no. A lo último es bien armado. Corremos al medio. Y morimos. Yo soy muy manco, así que voy a... Tardar de no morir. Conte una katana, un kit. ¿Qué en el 1? Balas. El ángel, el 1. Mira, qué buena, qué buena. Bluting, weón. El Oscar es el 4. Chupo, mare. Por favor, tenemos todos juntos. Ya nos juntamos en el puente, lo espero en el puente. Ya, ya empezamos a hablar. Yo estoy aquí. Dale. Estoy de la tuya. Pero el tema son el ángel y el Oscar. Lo esperamos en el puente. Voy a ir a un de los chiquillos mejor. Sí, venga. Oscar, ven. Aunque no morir. El primer gameplay de Paranoia 2. El Oscar está ahí. Bueno, es mal que arrancamos, weón. Si no, hubiésemos sido de los primeros, weón. Estamos a la mierda. El Oscar está súper lejos. Lo único que quiero decirle a la gente es que no somos los mejores jugando FIFA ahí. Pero somos chistosos, ¿no? Pero somos chistosos. Somos la puta hostia. Ah, mentira. No somos enterofome, los calculeados. Todo es culpa de él. El ángel a la chucha. Esto es malo porque el Oscar no se puede defender directamente de ti. Seguramente está diciendo cada cuestión. Mira, lo que pasa, público, es que estamos en conversaciones biferías. La Brenda está hablando por Skype con ellos. Y yo estoy comentando. Por problemas de implemento, por así decirlo. Por eso, algunas veces van a escuchar mi voz encima de ellos. Así que estoy... Está ahí la idea, seguramente. Es que no agarro nada, pero me las tomo igual, weón. No quiero una granada, no me sirve. Nunca la ocupo. Como que me acerco a las cosas y la agarro. Es como micro. Yo voy a buscar a mi amigo Ángel. Tengo, weón. Mi personaje se ve muy bacán con la katana. Las armas se ve genial. Yo ando con la katana ahora. Claro. Desde mi sincera opinión, deberían habilitar el modo para que dos personas se subieran una misma moto. ¿Sabéis que sí se puede? No se puede. Ya empezamos con la muerte. Me he intentado. Mira, a ver. ¿Quién tiene una mochila? ¿Quién tiene una mochila, por cierto? Yo no. Weón, yo vi una moto acá. No sé si la tengo la moto aquí, al lado mío. Si yo la tome. Se entera la anza. Pero si es del que la toma, voy a indecirlo. Pero si es mía, yo voy a decir. ¿A dónde? Yo voy a decir ese, weón. Un, dos, tres. Puta, Oscar, no lo escucho. Necesito una puta mochila. Mochila, mochila, mochila. Oye, sí, weón. Pero ¿por qué estáis ahí? Una mochila. Entiendo nada, weón. Yo no entiendo mi celular. Lo estoy cargando y tiene 11% y tenía 14. Lo voy a cambiar de nuevo. Ya 30 jugadores vivos. Me voy a comprar un J7 ahora. Cuidado que cambia el celular. Voy a cambiar el celular, weón. Lo único que a mí me pasa con el celular es que cuando estoy ocupando los programas de dibujo que yo ocupo, se laguea. Muere. Como, ¿por qué? Oye, pero me estáis weón. Tengo mochila con chetumare. ¿Cómo voy a escuchar de dónde me disparan, weón? ¿Por qué? Es que estoy casi sin volumen. ¿No irá a molestar el sonido del juego? No, no, no. No, no, pero no lo pongáis muy alto. ¿Por qué no te moleste a ti y puedas escucharnos a nosotros? ¿Y qué pasa si mi sonido no se va a confundir con el...? Esto estaba hablando de esto, esto... Oye, vámonos a la zona segura. Nosotros aquí bien, bien, todos tranquilos y estamos terriblemente lejos de la zona segura. Vámonos por el otro puente, sí. No por el mismo. Total, Ángel no se escucha. El loco que dice, el miedo es para los débiles, weón. Imbécil de mierda. La zona segura nos va a matar. Y él está cagado, amigo. Oye, somos invencibles. Estás para morir unos cinco minutos. Ocar, eres puro weón. Sé que no me escucháis, pero no importa. Te voy a insultar igual. Todo el video. Aunque dure cinco segundos. Ocar, el mío dice que eres puro weón. ¿Para qué sabe? Qué lindo. Qué bueno, amigo. Ya, yo me voy. Pero vamos por el otro puente. Puta la vea. ¿Por dónde voy yo? Sí, nunca pueden irse por el mío. Mira, y aquí hay una mochila, Brenda. Ya, voy para allá. ¿Viste? ¿En dónde? No es el único weón que se cae solo. Acá, por weón, ¿por dónde estoy yo? Si miráis en el mapa, hay un weón solo a la chucha. Oye, el ángel. Ah, bien, entonces. No, están los culiados rabios y furiosos. Yo vengo en moto. Ah, aquí. El mío lo ha caído. Ah, flipa y culiado, ven, cabrón. Ya, ángel, vámonos, dejamos el mío solo. ¿Ya dónde está la mochila? Oye, yo creo que está haciendo. Era mentira. Está haciendo esta hueá para quitarme la moto. Chao. ¿Dónde está? No, 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 si está la mochila aquí en una de estas casas. En esta, en esta, en esta. ¿El mío es culiado? Va a atrapar la zona segura, vámonos. Sí, aquí está. Está la... Está la... Vamos, ángel, vámonos, conchetos, padre. ¿Se me pudo subir contigo? No sé, inténtalo. Puta, los huevos. Antes que me agarre la zona. Antes que... ¡No, no puedo! Corran por la puta que los... Ya, no me voy corriendo para que sea más justo. Conch, tu madre me quedó por la moto. No seas imbécil, güey. Ah, deja la moto, botada. Ah, vamos a perder igual. Puta, los huevos. Bueno, Edgar, primero que nosotros por la... Por la cuestión de esta amarilla. Sí, andan en unos carritos. Sí, eso. Cuidado, carrito. Estoy con un dolor de mierda en la espalda y mañana mantengo que levantar a las ocho de la mañana. Yo me tengo que levantar a las seis, así que mueres. Ah, estoy ahí como... Te venís tirando, ¿cierto? Sí, sí. Deja de reclamar. Deja de reclamar por tu vida, idiota. Ay, ¿cómo era esa hueá? Mi pelo, idiota. Te salió igual que la maraca. No, 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 no. Ay, es tú, mira, mi pelo, idiota. Te salió igual que la maraca esa. Aunque era mi mamar, no importa. No seas imbécil, güey. Dislike por discriminado. Claro, lo mismo te iba a decir. Dislike por... Oh, mira, mira. ¿Cómo es este? Ya va a decir like. ¿Hueván no querés que se nos note los chilenos? ¿Pero qué? Hay una... ¿Pero quién lo tomó en el mal sentido? Se llaman hongos, imbécil. Se llaman hongos. Las callampas. ¿Pero quién dijo que éramos chilenos? Muchos países le dicen callampa. Hueven se llaman hongos, pero ninguno con nuestro acento. La hueá callampa. Oye, me acordé de la noticia del hueón que subió la micro a la... ¿Qué pasa, amigo, amigo? La moto a la micro. ¿Qué? ¿Quién se acuerda de la noticia del hueón que subió una moto a la micro? ¿Qué? ¿Cuándo pasó eso? El hueón lo dieron en la noticia. Nah, abriendo a usted y tenía un problema en la cabeza. No, 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 no. Búscalo. Un hueón subió una micro a la... Digo, una moto a una micro. Subió una micro a la moto. Tú no... No, no, al revés, al revés. Subió una moto a una... ¡Uy, chucha madre! ¡Ah! Subió una moto. ¿Verdad salgan de ahí en la zona de danger? Es como se sentó en la mesa para comer en la ciudad. No había dado cuenta. La hueá estúpida. No, pero es verdad. Subió una micro. Digo, subió una moto. Subió una... Subió una motocicleta a una... A un búho, en serio. A la zona donde... ¡Están cayendo, bumbos! Ese es el Milo corriendo por aquí. No hay que ir a hacer camino. Son imbéciles, les dije que salieran de ahí. Hay que arriesgarse en la vida, Brenda. Ay, qué sueño. Hay un ron. Hay un ron. Hay un ron. Un ron. Hay un dron. Cerca mío, güey. Y no lo veo para dispararle. Ya, ni por qué me arranca, güey. Ahí está. Pero, ¿lo tenía al frente? Ah, un ron. Dan... Con chutumare. Que ahora estoy enterosa. Milo no sabe hablar. Es que... Harry Potter, güey. ¿Qué pasa si... Alguien está disparando? Ahora, yo estaba matando el ron. Y Milo estaba matando al dron. Que está diciendo que es un ron. No sé por qué. No sé si es por alcoholismo o por Harry Potter, pero... Ninguna de las dos, güey, me gusta. Por la primera, Brenda. Somos chilenos. Ahora están así como tú. Dejándola como alcohólica. Alcohólica y frikí. No me gusta el ron. Enteróme en casa, güey. Harry Potter, güey. Ah, no. Oye, no me insultía Harry Potter. Oscar, el Milo está insultando a Harry Potter. No tiene cultura. El Bananero, puta que era bueno. Tenís que leer ese puto libro. Son buenos. Leí los dos primeros. No me gustaron. Iba a leer el tercero. Y me arrepentí. No lo leí nunca más. Y vino a todas las... Y todas las... Tú no erís bueno para leer. Es que es ahí vos, güey. No leí ni una verdad. No leí ni los libros que te mandaban para la escuela. Y vayas a leer por tu cuenta. Sí, Leo. Por mi cuenta, ¿a quién chucha le importaban los libros que leía? A mí nunca me importaron. Daban buenos libros, güey. Incluso esos no los leí ahí, güey. Cien años de soledad. Los libros buenos sí los leía, güey. Ya. Y solo porque me decían que eran buenos. No porque yo supiera que eran buenos. Sino porque me decían, güey. Si no, no los hubiese leído. Ya. Callémonos un rato para que Oscar hable un poco. No es por eso. Quiero hablar ese lón. No tiene vida, güey. Oye, Oscar, ¿qué le ha de agarrarme las güeyes? Si sé que no me escucha, pero no importa. No, no, no. Sí, sí, pero... No importa, no importa. Oye, deja de robarle las güeyes al milo. Ah, ya. Sapo con chumare. Mira, que me muestre, que me muestre, que me muestre. Sapo con chumare. No me mostró el brinco, culo. Oye, si en este juego hubiese juego amigo, estos güeyes se matan. Oh, güeyes, yo me estaría matando a Oscar. Sería lo mejor del mundo, güey. Salgan de ahí. Yo estoy dentro de una casa. Estamos en pic. Estamos en pic. Bueno, esta es la peor zona en la que podríamos haber caído. Pero, vamos. Estamos como en pic. El imbécil. A ver si yo de verdad me pregunto. ¿Qué va te preguntar? Nada. ¿Qué te han dicho? Ah, ya. Mira qué güeyes. Bueno, ya van a ganar. Acá hay de perder a un amigo, güey. Siete años de amistad. Ah, cállate. Deja de güeyar con esa güey. Ay, ¿quién me lo saca en cara siempre, güey? Soy guaja. ¿Vos te lo sacáis solo en cara? Uh, 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 uh. ¿Qué están matando? ¿Qué están matando? ¿Me están disparando? Amigo bien. Puta, güey. ¿De dónde están? Ay, lo que no me escucha, güey. Che, tú más. Cubierta, Ángel, cubierta. Chucha. ¿Qué no te importa? Epa. Me mataron. Ahí está. Ahí está en la ruina, en la ruina, Oscar. Lo veo, sí, lo veo. Óscar, Óscar, me la ruina. Mira, Ángel. Mira, Ángel. Puta, Ángel, escóndete. Puta, la güey. Che, tú más. No me ataron ningún, güey. Te tiraron una bomba a Óscar. Chuta. Ah, me mataron por atrás. ¿Y ganaron? ¿Qué? Ganaron. Ganaron. Quedamos en segundo lugar. Solo corriendo. Mira qué estrategia, güey. Oye, nosotros corriendo. Ya. Igual estuvo chistoso. Agarré por mal. Agarré un bote. Uno aquí subiendo. De él, los corriendo. Sí, yo estoy en plata uno. ¿Qué estáis haciendo? Qué asco. Madre mía, madre mía. Ya, eh. Oye, creo que esa fui yo. Ok, a ver. El Ángel me acaba de avisar que va a ir a ver la comedia. Así que vamos a jugar los tres. Ya. ¿Jugamos otra partida o lo dejamos hasta aquí? Yo creo que en lo que juguemos no vamos a matar a nadie. Yo creo que sería bueno despedirnos. No, bueno. Estar allá que irán jugando. El Ángel se fue. Sí, el Ángel se fue. Dile a Oscar que saque el emparejamiento automático. Sí, el Ángel se fue porque va a ir a ver la teleserie. La comedia. Dile a Oscar que saque el emparejamiento automático. Ah, no. La te dice que se que calla. Bueno. Este fue el primer episodio. Una muestra de cómo jugamos en equipo. Súper, súper bueno. Bueno, sigue hablando el Milo. Es excelente. Bueno, despedimos acá el video. Mostrándole un poquito de cómo jugamos de mierda Free Fire. Y cómo estos buenos se pelean. Súper humor. Sí, y eso. Así se les fue. Señora, señores, paranoia. Un video de Free Fire. Una nueva serie. Esto sería. Denle like. Me gusta. Y todas esas cosas que tienen en darle. Ya lo saben. Así que. Hasta. Un próximo video. Un próximo video.